Cosa que callamos, los main funnies, como no Número 1, el lag en la partida Y exactamente compañero, si tú tienes un mal internet o un mal wifi No podrás navegar bien con Fanny Los que usamos Fanny en Latinoamérica ¡SÁQUEME DE LATINOAMÉRICA! Número 2, aunque tú te vayas a jungla siempre va a haber alguien que quiere la jungla Aunque puedes rogarles demasiado para que se quiten la jungla Hay veces que se la quitan Número 3, los que causas el C En este caso, Saber Ya que Saber tiene su última en el cual mata a Fanny en un 2x3 No obstante Saber es fácil evitar si usas a un compañero de carnada Sí, ok, entiendo Nadie se olvidara de ti, Bruno Número 4, que te roben el blue Ya que una Fanny sin blue no resiste demasiado Tampoco es recomendable que uses a Fanny sin buffo porque te mueres muy fácil Número 5, perder Ya que es igual Fanny es 50% victoria o 50% derrota Y cuesta mucho subir su midrate Dale like si te gustó Y comenta que más quieres ver en este canal Ya que tenés que meterse este persona en YouTube